¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? ¡Soy mi Luis! ¡Vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada! Estamos aquí, estoy grabando a continuación uno de otro, solo hay unos macarrones por medio que me he comido y a ver, a ver qué nos encontramos. Tiene pinta de escenita, ¿verdad? De que no voy a poder... Pero a ver, si le he dado a este y no me... Tal... Vale. Escenita, efectivamente. No sé por qué por ahora aparece, no bien aguanto. No me... No puedo creer que hayáis... Me hayáis arrastrado hasta aquí. Estoy hecha polvo después del combate contra Milu. Amiga, amiga. Hemos decidido por unanimidad que todo el Team DL animará a Milu. Enróllate un poco y échanos un cable, anda. ¡Morpeco! ¡Qué hermosa... Demostración de amor fraternal, tan comovedora como... Pero... Esta tía está zumbada en la cabeza, ¿verdad? El señor Rose está reunido con el campeón para discutir temas de suma importancia. Nadie ha de molestarlos bajo ningún concepto. Yo misma he tomado medidas para asegurarme. La entrada a la torre Rose está estrictamente restringida por el personal autorizado. ¿Hace falta una llave especial para acceder a la torre por medio del monorraíl? ¡Tío! Dicho de otra forma, ahora mismo el acceso a la torre se encuentra completamente cerrado. ¡Qué rollo de pava, tío! Vuestra única opción es encontrar la llave que le voy a entregar a este empleado de confianza. Al señor Rose le place en este tipo de jueguecitos. Pero dudo que logréis dar con él. ¡Ay, fuerza! Vale. ¿Os sois tan avispados como para distinguirlo entre los demás empleados de la Liga Pokémon? Pero este tío... ¡A que no me encontráis! Tío, en serio. ¿Liga Pokémon cortada y ahora esto, tío? Milu, cuenta con nosotros. El Tingle te apoya saco. Venga. Genial. Yo buscaré frente al estadio. A ver, pues... ¿Qué puto rollo, tío? Que... Pues nosotros vamos a ir tirando la plaza. Pues sí. Venga. Que tengo que irme de viaje ahora que me voy pa' Vigo, pa' mi casita. Vaya puto rollo, tío. Yo que quería terminar la Liga Pokémon antes de irme. Vale. Vale. Este no puede ser porque tenía gafas oscuras. A ver, ¿dónde hay más? Mira. Buah. Está claro que es este. De espaldas. Pues el Milu tiene pinta más que sospechosa, pero no quiere molestar a la gente. Suéltale algo que le descoloque a ver si se da la vuelta. ¿Tenemos la llave? No, tenemos la llave. ¿Qué? ¿Seré Merluzo? ¿Quién me manda...? Es este, porque tienen las gafas oscuras. No tengo escapatoria. Pues combatir. ¿Combatir? No he curado. Ah, bueno. Pero hemos dormido. Diego. Saca Meowth. ¿Qué nivel? Ahora encima ganas más experiencia para lo siguiente que... Si ya le sacábamos bastante. No sé. Está en nivel 47 también. Voy a hacerle vendetta. Me tocará hacerle dos, porque no creo que le mate de una. Cuchillada. No me hace mucho daño, pero bueno. Me voy a descañitar animándote. Gracias. Vale. Quiero pasarlo rápido, chicos. Quiero... Quiero... Rápido, rápido. Ahí está. Vale. Perfecto. Durant. 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 Vamos a sacar a Tabri. Hacemos un golpe de calor. Y listo. A ver. Bueno, un golpe de calor y listo no, porque claro. Aunque sea super eficaz, tampoco le sacamos tantísimos niveles. Le sacamos solo tres. Golpe de calor. Pues sí. Suficiente. Vale. Vale. Falla de cálculos, compañero. Vale. Aún encima subimos de nivel. Vale. Fuera de aquí, compañero. Dame la llave. No, pero tenía más Pokémon. Joder, macho. Otra vez se esconde. ¿Cuántas veces vas a hacer esto? ¿50 o qué? Este no es. Este es el de antes. Este es. Buah. Antes no había nadie hablando aquí. Míralo. Y ahora encima agafas oscuras. A ver. Macrocosmos. Maewine. Pico taladro. Y a Freire esbárragos. Ah, pico taladro. Ah, no. Que este es a cero. ¿O qué? Alada a cero. Nos subimos en la defensa. Triturar. ¿Qué tipo es este? Pensé que la planta. La defensa y la defensa especial, ¿vale? Alada a cero. Vale. A tomar vientos. ¿Qué me sacas? Escadril. Buf. Pues escadril. No sé. Escadril. He mantenido. Vamos a hacerle esto. A ver. No quiero estar cambiando de Pokémon y demás. Porque tengo prisa. Quiero pasar esto rápido. No le he hecho mucho. Me ha hecho crítico. Qué perro, tío. No le he hecho mucho. Pero. Hemos evitado. Y vale. Yo creo que con este se tiene que ir a dormir. ¿Verdad? Escadril. Vale. Le quedan... No. No creo que le quedan más Pokémon. No. ¿Me darás ya? Es que lleva seis en... En esto. Joder. Escondo un árbol en el bosque para que nadie se cosque. Venga, tío. No me rayes la cabeza. Otra vez se esconde. Se viene... Buah. Es que me pareció que se venía para aquí. Es que vaya gilipichi, macho. Vaya gilipichi. Menuda vista del lince. Hombre. Pues es que te vi y... Ya está, tío. Ferroset. Vale. Es tipo planta acero. El pico taladro por la parte de planta le tiene que afectar bastante, ¿no? Es solo eficaz. Bueno. Servirá. Servirá. Punta acero de Ferroset. Vale. Tiago sube de nivel, como es lógico. No para de donar. Stilix. Pues... Tabri, ¿no? Golpe de calor. Vamos allá. Igual este va a ser un capítulo muy, muy corto, ¿eh? Igual, ¿eh? Porque... Me voy a tener que ir y... Y claramente no me voy a meter en la liga Pokémon. Vale. Tenemos ahí un centro Pokémon, así que vamos a curar antes de seguir con... yendo a la torre. Bueno, está claro que a la liga Pokémon no voy a llegar aunque grabas un capítulo normal. Drago Aliento. Eso no mola. Ah, no quita mucho. Venga, fuera. Y ya no le quedan más Pokémon, porque solo son seis los que puede llevar encima. Vale. Perfecto. Oye, el Stilix me cago en la leche, ¿eh? Como me salga en uno... ¿Qué hago en la mar? Bueno. Se ve que tienes la espada ya. Me tienes entre la espada en la pared. Si logro subir al monorraíl no me pillas en la vida. Ir pitando a buscar a Paul, la corralaremos en la estación. Joder, macho. Qué pesadilla, tío. Nada. No, pero quiero curar. ¿Qué está pasando? Vale. Son todos iguales. No he visto nada de extinción. ¿Qué haces, Paul? He compuesto un temillo para que todos... No, fastidies, tío. No me apetece leer esto, ¿eh? La cosa tiene bemoles. No voy a leer esto, ¿vale? Es enerio. Todos se dan la vuelta. Todos flipan con el punky-punky. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tenemos la llave o no? Mira, Paul, está... Esta es la vuestra. Ir pitando para allá. Vale, pero... Decirme... Decirme... Que tengo... Los Pokémon curados. Wow. Si me meto ahí, ya no puedo dar marcha atrás. Todo el tingel está enzarzado con los empleados de la liga corruptos. Vámonos tres. Vale. A ver. Hay que ver los extremos hasta los que llegan algunos empleados para impresionar a su jefe. Mira que esconder la llave del monorail para complacer al... Yo creo que esto no es cosa del presidente, ya. ¿Para qué tendrá encerrado al campeón? Yo creo que es cosa de la Olivia, que está mal de la cabeza. El frenesí del directo me ha recordado la época dorada de Pueblo Crampón. Lo llevan claro si esperan que haga avises. ¿Pero qué hacéis aquí, pasmados? Venga, reando. Yo animaré cantando al grito pelado. Vale, vale, vale. Yo me quedo. No puedo dejar a mi hermano a su bola. Posibilidad para hacer alguna barbaridad. Volved aquí si no podéis estar sin mí. Ok. Vamos, Milu. A ver. Aquí podría... Vale, no lo voy a intentar. Es que... Es que voy a coger un momento el mapa. Es que si cojo... Tengo The Pocket Taxi, ¿no? Taxi volador. Dime que sí. Que me puedo curar. Vale, puedo curar los Pokémon. Es que no voy... Voy sobrado de nivel, pero... Tampoco quiero... Arriesgar. Vale. No se graban en el mismo... ¿Eh? La forma de vida microscópica. Afecta a los Pokémon. Al parecer, los Pokémon contagiados mejoran sus características al ritmo extraordinario. Volveremos a verte. ¿Qué ha sido eso? No me he enterado. Oh. ¿Qué me ha dicho? Sí, 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 sí. Taxi volador. Vale. Perfecto, chicos. No hay ningún inconveniente. Vale. Damos aquí alguna vueltecita. A ver si hay algún objeto o algo. Hay una Poké Ball. Semilla electo. No, no. No te sientes. Que no... Quiero perder el tiempo. Coño. La madre. Vale. Por arriba parece que no voy a poder ir. Aquí ya hemos cogido esto. No hay nada por aquí. Ahí hay otra Poké Ball. Vale. Pues vamos a por esa otra Poké Ball. No he visto ningún objeto brillante más. Una pila. Sube el ataque de tipo eléctrico. Oye. Pues para Jampier... No vendría mal para esa chispa. Vamos para allá. Vamos a entrar. Qué pedazo de torre. Aquí cabe galar. Esas flores. ¿Sabías que la torre de Rose es todo un nodo...? Podemos dinamaxizar. Es un nodo. Pues mira. Lo que no se puede llegar hasta aquí con este ascensor. ¿Cuántos pisos tiene? 100. El ascensor es el menor de vuestros problemas. Debo pediros amablemente que os largéis. Atención. Entrada no autorizada. ¿Olivia? A todo el personal. Es pues... Inmediatamente. Vale. Venga, 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 venga. Pues hago este combate y nos vamos, chicos. Y solo me enfrento yo, eh. Fijaros cómo es el tema que solo me enfrento yo. Anda, anda, anda. A ver. A ver. A ver, bichito. Es eficaz. Le saco nueve niveles. Puede salir bien. No sale bien. Cago en la mar. Bueno, agilidad. No me daña. Vamos a hacerle otro pico taladro. Aunque ahora va a ser más veloz que yo, supongo. Cabeza de hierro, tío. Me quita vida, tío. No me gusta. Vale. Vale, perfecto. Jean-Pierre, nivel cincuenta y cinco. Rueda Aural. Ciento diez. La energía que se acumula en las mejillas sirve para atacar, aumenta su velocidad. Este movimiento cambia de tipo según la forma que adopte modificar. Morpeco. Lo siento, chispa, pero te tengo que... O quito tormento. Vamos a quitar tormento. Qué leches. Venga. Bah. No pone nada de que me haga daño a mí mismo ni nada por el estilo. Así que, pues ni tan mal. Vale. Pues como no cogeis el ascensor, os va a costar lo suyo ir al último piso. Así que, ¿dónde se esconde? Venga. Ya casi estamos contigo, Lionel. Mueve esos pies. A ver. Cogemos el ascensor. Espero que no haya mucho más. Madre mía. Me va a salir la barba. Qué grande. El pol. Mira mi barba, mamá. Pero si todavía no estamos arriba de todo esto, no. Joder, macho. Machote. Vale. Y por... Combate doble. Ese bronzor va a dar turra, ¿eh? Me parece a mí. A ver. Vamos a intentar... Super eficaz. Al bronzor. Ah, mira. No me... No sabía que... Vendetta... Que el siniestro era super eficaz. Pero aún así me cago en la leche. Le ha paralizado. ¡Perfecto! Grande, Pol. Paranormal a mí. No es muy eficaz. Pero no me... Ah, vale. No se puede mover. Otro este. Vendetta. Le dejo a nada. ¿Qué ha sido eso de abajo a la izquierda? ¿Lo habéis visto? Algo ha pasado, ¿eh? Cabeza de hierro a mí. Qué pesados, macho. Me atacáis. Vale. Este. Venga. ¿Qué habrá sido eso, tío? Ahora lo revisaré. ¡Otra vez! ¿Qué es eso, tío? Que sale abajo a la izquierda. Parece como otro Pokémon. Vamos a hacerle un ala de acero. ¿Qué más da? Vale. No es muy eficaz. Creo que no tiene más Pokémon. Así que guay. Vale. Estupendo y maravilloso. Venga, venga, venga. No me rayes. Vamos para arriba. Venga, que sí. Más reconstrucciones. Ah, vale. Que me los cura él. Otra vez parará, supongo. Este no es el último piso, ¿verdad? Salen ahora estos. Alza 300 metros. Ahora... Joder, vamos por la mitad, tío. Vamos por la mitad y yo me tengo que ir. Mawaii y Klingklan. Vale. Alada 0 o cambio de Pokémon. Intimidación, nos mola. Vamos a hacerle ala de acero. Venga, es que... Tengo prisa, chicos. No quiero estar entreteniéndome. Le mato de dos golpes. Cada vez que hace un golpe cuerpo, sale un monigote abajo a la izquierda, tío. Bien, paralizado. Cabeza de hierro. Se aumenta la velocidad. Vale. Vamos a hacerle otro ala de acero. Perfecto. Ay, venga, fuera. Solo estoy pulsando la A. El botón A. Pum, 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 pum. Ah, vale. Es Paul. Es Paul como para animarle. Un golpe crítico. Cambio de marcha. Joder, macho. Estoy... Voy a sacar al... Al Tabri. Vamos a sacar a Tabri porque si no esto se va a eternizar. Vamos a hacerle un golpe calor o una nitrocarga o lo que sea. Y ya está. Inversión. Bueno, igual no hubiese hecho falta, pero... Vamos a darle golpe calor y ya está. Armando. Deja de dar la turra. Armando. Chirrido. Vale, a él. A Paulciño. Al Dubgull. Golpe calor debería matarlo, ¿no? Sí, vamos. Venga. Nos quedan dos combates más antes de entrar. O uno y ya entramos y tenemos el combate contra la Olivia o... Sí, porque yo creo que es Olivia la única mala. Realmente. Aquí tenemos... Ya estáis en la final. Déjame tocar la moral. Coño la madre. A ver. Stilix. Vale, pues voy a... Son... Son de tipo acero los dos. Voy a sacar a Tabri. Como que está clarinete. Venga. Hacemos presión. Pokémon. Eh... Pokémon. Nivel 49. Está bastante bien. Y voy a ir a por Stilix, yo creo, primero. Golpe cuerpo. Tumfis bote. Botan muy alto. Pues mira, perfecto. Avalancha contra mí, ¿no? Vale. ¿Por qué yo no evito el ataque y él sí? Hijo perra. Vamos a hacérselo al Stilix. Golpe cuerpo. Tío, es que no... Lo único bueno es que paralizas a todos, tío. Es que yo no lo entiendo. Yo no tengo esa suerte. No le hago mucho daño, eh. Siendo súper eficaz. Me va a dañar a... ¿A no? A él. Vale. Como esto se va a alargar... Voy a hacer un fuego fatuo... Al Stilix. Vamos a tratar de matar lo antes posible. Al... Al Onix. Vale. Y él se va a ir debilitando. Es que no es el mejor Pokémon. Paul, ¿por qué no cambias de Pokémon? Si tienes un pedazo... Pokémon de tipo fuego, tío. Yo no lo entiendo. Stilix me va a hacer dañito. Vale. Vale. Las quemaduras... Este tiene la trampa... El cepo... Vale. Pues vamos a seguir contra Stilix... Golpe calor... Y venga... Es que ya... Ya me tenía que haber salido de casa, tío. Ya tenía que haber salido de casa. Es que me cago en la mar. Vamos, 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 vamos. Me ha puesto el cepo... Y me va a hacer daño... Qué pesadilla, macho. Golpe calor... No le terminamos de matar. Es que... Cago en la mar. Vale. Le mata a él. Al menos. Uf. Vale. Adelantando posiciones. Tabri sube de nivel. Agua lodosa, ¿no? Me deja... Me ha tocado el cepo. La velocidad ha aumentado muchísimo. Vale. Saca... El... Cinderance, este. Me mata, tío. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me tenga que matar esta mierda. Botoagua es súper eficaz. ¿Por qué no lo he hecho? Ah, él saca Corviknight. Pensé que lo había sacado yo. Nerviosismo de Corviknight. Venga. No sabía que... Que era súper eficaz. Ah, vale. Que estaba pensando en el Steelix. Todo el rato en matar al Steelix. Déjate de tonterías. Venga. A tomar vientos. Vale. Vamos allá. Venga, venga, venga. Así, la sala VIP, etcétera, etcétera, etcétera. Me curan los Pokémon. Vale. Llegamos aquí a lo más alto. Ya no hay vuelta atrás. Bienvenidos al espacio exclusivo del presidente. ROW sobre 300 metros. Vale. Sabiendo que os recomiendo el campeón en persona, lo contrario habría resultado decepcionante. Pero me temo que ha llegado la hora de dar media vuelta y volver por donde habéis venido. Vale. Hasta luego. Porque una cosa está clara. Hostia, qué ojo esté pirada. No permitiré que nadie interrumpa el señor... Venga, ya. Empezaré contigo, Milu. Cuando te haya dado... Tú merecido el campeón. Quedará tan sumamente decepcionado y abatido que sin duda escuchará el señor Rouse. Pues puede ser que sea... Olivia de Macrocosmos. Froslass. Vale. Puedo sacar a Tabri. Froslass. Sacamos a Tabri. A ver qué me hace. Froslass fuego fatuo. Pues como que... No. Infortunio. No. Un golpe crítico. Vale, vale, vale. Golpe calor. Y para tu casa dormir. Vale. A ver si conozco todos los Pokémon. Pero como te atreves a hacerle daño a mi Pokémon. Vale. Milotic. Milotic. Vamos a cambiar. Vamos a poner a Wildo y le hacemos unas Ventiscas o una Luz. Ventisca. Aquaro. ¿No es tipo dragón? Sí, es tipo dragón, ¿no? Surf. Va a doler, ¿eh? Va a doler, pero también le debe doler la luz. Pero es que la luz es menos potente, tío. No es muy eficaz. Milotic no es tipo dragón. Pues cagada por mi parte. Si es tipo agua solo, le saco a Jampier y utilizamos la rueda Ural. Bueno, ahora encima está potenciado por el Aquaro. Surf va a doler porque Jampier también tiene poca defensa física. Pero espero ser más rápido ahora, ¿eh? Vale, es verdad que esto cambiaba en función de cómo estuviese. Vale, pues le hacemos chispa. No le vamos a matar. No. Me mata, tío, a Jampier. ¡Su madre! Se recupera ahí un poquito. Me da igual a quién sacar, yo creo. Vamos a sacar a León mismo. Al final, el Corbinate, nuestro mejor Pokémon. Vale, vamos a hacerle vasto impacto y a tomar vientos. No me gusta haber perdido a Jampier, ¿eh? Sarena, este tipo, planta psíquico, ¿verdad? Vamos a sacar a Tiago, pico taladro. Si es el Pokémon que recuerdo, yo creo que es agua psíquico. Uy, perdón, planta psíquico. Sí. Yo creo que es planta psíquico. Sí, venga, va a tu casa a dormir. Por favor, que no me toque enfrentarme al Procesor Rose. Que sea bueno, que la loca sea esta. Saladze. Saladze. ¡Ah! Pokémon Turra. Voy a sacar a León. O tengo que sacar... Va. Creo que... Voy a sacar a Bisharp. Vamos a hacerle un Excavar. Alcinación. No mola, tío. No mola. Vale, el siguiente ataque lo evito y ya puedo cambiar. Alcinación. Vale, yo le mato. Vale. ¡Uf! Dudaba, eh. Dudaba si le mataba. Pensé que le se iba a quedar en rojitos. Visar super de nivel. Weldo también. Espectacular. La pena es de Ampier. Garbodor. No recuerdo qué Pokémon es este. Vamos a sacar a León y si eso hacemos un ida y vuelta. Garbodor. ¿Qué Pokémon es? No me acuerdo ahora mismo. Olivia, céntrate. Anda, que nunca pensé que llegaremos a este punto. ¡Oh! Este Pokémon no mola. Ida y vuelta. No tengo nada bueno contra este Pokémon. Voy a sacar al Corbinate por el nivel y hacerle pico taladros. Gua, chaval, qué guapo. Pero. Pero, 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 pero. La velocidad, vale. Vamos a sacar al Corbinate por el nivel. Lo dinamacizamos. Le hacemos pico taladro. Es que no recuerdo. Es que no recuerdo. Que, yo creo que es Veneno y algo más. Pero no recuerdo que es el otro. Maxilitio. ¿Me envenena o algo? Tormenta Arena. Hostia, chavales, que me tengo que ir. A ver, eh, Dinamax. Eh, Maxi Ciclón. Por el, ¿qué dirán? A ver si también con el Maxi Ciclón quitamos la, 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 la Tormenta Arena. Vamos, vamos, vamos. Los resistimos bien. Tenemos mitad de vida, eh. Vale, levantamos de una. Estupendo. Debe ser también tipo planta, ¿no? Veneno, planta. No tiene pinta de planta, pero, no sé. Quizás sea por la potencia y los niveles que tiene Corbinate. Que les acabamos seis niveles. Vale, ha perdido. Espero que no haya mucha turra, por favor. Que me tengo que ir. Y que me dejen volver ya a la liga Pokémon. Ha sido un error subestimar la fuerza de un aspirante que ha conseguido llegar hasta aquí. Eh, mi inclinación natural sería ignorar el resultado y tratar de obstruiros el paso a toda costa. Pero, bien pensado, ya hemos reunido todas las estrellas de deseo que necesitábamos. Así que, haced como gustéis. Vale. Eh, tal, Corbinate a ti. Vale, por favor. No, no quiero enfrentarme al presidente. Ah, Lionel, Lionel. Ya lo hemos hablado mil veces y tú sigues sin comprenderlo. Se supone que un campeón de la región debería ser saber lo que nos jugamos. Entiendo lo suficiente. Lo que no veo es la necesidad de cancelar el evento de mañana. Que tendrá que ver el torneo con el problema que nos ocupa. Ya que viene tanta prisa. Estamos hablando de algo que ocurrirá dentro de mil años. Mi única responsabilidad como campeón es salir mañana a la cancha a darle a la gente lo que quiere. Un encuentro memorable. Por mi público y porque yo también lo estoy deseando. No, Lionel. No lo entiendes. Es evidente. Mira ahí fuera. Contempla a tus pies la reacción de Galar y su brillo, su magnificencia. Y comprende que la energía necesaria para mantener todo esto se habrá agotado en cuestión de un milenio. Para entonces tu querido público hará tiempo que habrá desaparecido. Ergo su deseo a corto plazo es irrelevante. ¿Sabes qué solía decir mi abuela? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y razón no le faltaba. Esto es preciso actuar con diligencia y sin dilación, Lionel. Es justamente esa actitud de que qué más da un día más, un día menos. Lo que pierde... Ah, mierda le he dado. Los problemas no se resuelven solos. Hay que actuar en aras de un futuro mejor. Presidente, o nos quedan mil años. Pero bueno. Creo que me ha quedado clara su preocupación. Por eso me comprometo a echarle una mano en cuanto termine el combate de mañana. Lionel, habíamos quedado en el hotel y tú ni te presentas ni avisas. Me tenías preocupado. Tuvo que venir Nario a decirnos dónde estabas y de no haber sido por su ayuda y la de Roxy... Roxy y el tingle no habríamos llegado ni habríamos llegado hasta aquí. Entonces me disculpo formalmente por haberte tenido preocupado, Paul. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces el orgullo pesa demasiado y le impide a uno hacer las cosas bien. A expresar las cosas tal y como las piensa y siéntelen de verdad. Cosas de mayores. Paul, Milu, lo siento. Seguro que os morís de hambre. Venga. ¿Quién se apunta a una buena cena en el hotel? Invito yo. Y ya está. La loca es la Olivia. Y usted, presidente, no se pierda el encuentro de mañana. Haremos historia, se lo aseguro. Oye, cómo tiembla la sombra del presidente, ¿no? Vaya fallo. Ni tú mismo lo sabes. ¿Qué punto tienes razón, Lionel? ¿Hasta qué punto tienes razón? En efecto, mañana marcará un antes y un después para ganar. Vale. Haremos historia, o mejor dicho. Yo cambié su curso. Vale, entonces es malo, solo que no nos da la turra hoy. Vale. A la tarde siguiente nos vamos a quedar por aquí. Por favor, por favor, por favor, dejarme en paz de tanta tal que me tengo que ir. Que hace 15 minutos que tenía que haber salido de casa. Por fin ha llegado el momento. Espero que hayas podido descansar bien. No sé por qué estoy nervioso si eres tú el que vas a combatir. Vale. No. Expirante Milu, el torneo de finalistas está a punto de comenzar. He venido a acompañarte hasta el estadio, por favor, déjame. Se te ha olvidado la tunda de ayer porque me hace falta... Porque sí hace falta mi fiel Cinderance y yo te daremos un recordazo. Espera. Yo soy de los buenos. Ya sé que todos dicen lo mismo, pero créeme, por favor. Estoy al corriente de lo que ocurrió ayer. La señora Olivia escapada a dotar medidas extremas para proteger al presidente. Por esa razón había contratado personal para su uso privado bajo secreto más absoluto. Pero ya no tenéis que preocuparos. No queda ninguna oveja negra en la plantilla. Vale, perfecto. Nos tendremos que ofiar. Venga, para... Para afuera. ¿Quieres que te acompañe hasta el estadio de... No. Me quedo aquí. Me quedo aquí y me quedo aquí. De acuerdo. Vale, si cambias de idea, dímelo. Tienes la opción de tomar un taxi volador. Vale. Vale, compañeros. Muchísimas gracias a los pocos que me veis. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Yo me voy con muchísima prisa. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Gracias!